Música Routini Cabernet Malbec es un clásico de la bodega, es un blend elaborado 50% con la variedad Malbec, 50% con la Cabernet Sauvignon. En vista es intenso, expresivo, brillante. En nariz demuestra toda la fruta y toda la frescura que un blend nos puede dar. Música En boca es un vino fácil de beber, de una gran complejidad pero con un tanino firme, marcado, la acidez acompaña, es un vino envolvente, realmente muy combinable con los platos argentinos, con cazuelas, empanadas. Realmente es el comodín de la bodega. Te invitamos a que descubras este blend 50% Malbec, 50% Cabernet. Música 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 Música